Música Yo te doy amor, tú me das olvido Hablo en baja voz, contestas a gritos Yo te doy calor, tú me das tu frío Me humillas así, me tiras al piso Pero se acabó el tonto que he sido ¿Por qué te me largas? ¿Por qué te me largas? Muy lejos de mi nido Maldito amor Pero aunque seas mala te deje extrañar